Bien, presión cordial, saludos a nombre de Chinos Bike y Cabamba En esta ocasión te vamos a contar cuando de repente ha sucedido que la estén al momento de ajustar el perno esta partecita tiene un pequeño juego suele suceder en este caso que ha tenido un accidente como si fuera, se ha quebrado esta parte de aquí como se puede ver en esta de aquí esta parte se ha quebrado es verdad que esta parte también existe nueva en este caso lo que te queremos contar como reparar la misma parte es porque a veces se vuelve difícil encontrar la misma parte o a veces es una bicicleta antigua que la quieres conservar pues te vamos a ir mostrando paso a paso como dejarla en la misma parte como arreglarla se puede decir en este caso te vamos a ir mostrando paso a paso pues bien, en este caso ya para dejarle como es esta parte aquí ya hemos puesto una prensa entonces la forma de ubicarla a la estén es así y tan solo lo que tenemos que hacerle no tampoco pegado a la punta casi pegado a la punta y procedemos a hacerle como es el corte esta forma así como se puede ver le van a hacer ese corte sesgueado se puede decir le vamos haciendo suave, suave, suave hasta cortarlo pues bien, una vez ya cortado procedemos con un playo o cualquier cosa ya en este caso solo a sacarle vamos al siguiente paso pues bien, como se puede ver el corte casi ha quedado idéntico claro está que hay que pegarle una pulidita en esta área de aquí puede ser con una lija o una lima le vamos a proceder a pulirle pues bien, ya le estamos pegando una lijadita para pegarle una pintadita para que quede así más bonito más simpático el trabajo pues bien, como se puede ver ya tenemos una estén con el corte que le hemos hecho le hemos pegado una pintadita para que vaya quedando a corte pues bien, ahora viene el paso que al momento de poner el perno claro está que como lo hemos reducido un poco nos queda un poco más largo pues aquí ya viene la habilidad de cada persona en este caso puedes poner aquí un bujecito o algo así ya depende de cada persona en nuestro caso como reciclamos todo tenemos lo que son los bujes del eje posterior entonces este nos entra perfectamente aquí como se puede ver lo vamos a poner este nos va a servir para que la rosca nos dé lo suficiente en este caso como se puede ver ahí procedemos a ponerle en esta área de aquí y nos va a quedar perfecto procedemos al siguiente paso pues bien como se puede ver lo hemos recuperado nos ha quedado perfecto lo importante que te queremos contar de este punto es que es verdad en nuestra tienda tenemos igual casi todo el tipo de diseño todo el tipo de modelos simplemente este aporte lo hacemos ya que existen a veces casos especiales que no encontramos la medida exacta porque a veces alguna persona ha traído a un país diferente modelo y a veces coinciden que no lo hay o también a veces quieres conservar tu propia parte entonces este tip te sirve para eso y lo importante es que son trabajos 100% garantizados que nosotros te mostramos gracias a 3 clientes que nos pidieron como hacer como recuperar una stent que la querían conservar es que lo estamos haciendo este video esperamos que te sirva no olvides de seguirnos en nuestra página oficial como Chinos by Vilca Bamba que ahora ya procedemos a instalarlo para que veas que ajusta perfectamente pues bien entonces vamos a proceder a instalarle a ponerle en la bicicleta que era esta stent ya la hemos puesto lo importante también es que claro si se va a reducir te va a quedar más corta hay que ponerle se puede decir un poquito hacia adentro para que no quede muy alto y pueda sufrir el mismo accidente entonces estamos procediendo ya lo que es ajustar para que dar fe que el trabajo es garantizado como se puede ver estamos ajustando y ha quedado perfecto este trabajo una recomendación de Chinos by Vilca Bamba pasión por el ciclismo pues bien estamos procediendo a probar a ver si ha quedado bien el trabajo como se puede ver un trabajo garantizado 100% con un trabajo garantizado Gracias.